Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hora de Noticias en Canal 5 de Televisión. Bueno, comenzamos a revisar las informaciones más importantes en estas últimas horas. Varios fueron los controles preventivos que se realizaron este día miércoles por parte de carabineros en diferentes puntos de nuestra ciudad, donde gracias a esto se logró la detención de una persona quien se dedicaba a lanzar droga al interior de la cárcel de Angol. Sí, bueno, ayer en el transcurso de la tarde, como ya bien ustedes también lo habían publicado en una nota por ahí, de personas que lanzaban droga al interior de la cárcel. Bueno, ahí con el comandante, el señor Betancur, ¿cierto?, del alcaide de acá, del centro de detención preventiva. Ya se habían hecho reuniones de coordinación, conjunto con Gendarmería, con el señor... Hay un capitán también encargado de los asuntos internos, donde se hicieron varios análisis, ¿cierto?, de los días y horas, como así también aquí viene el punto neurálgico. Y bueno, y eso es importante que la comandante lo sepa, que gracias al aviso también oportuno de vecinos, quienes indicaban a una persona que en reiteradas oportunidades lo habían visto lanzar objetos al interior del cerro. Motivo por el cual ayer en forma oportuna llegó Carabineros al lugar. Este individuo cedió la fuga, siendo alcanzado de forma inmediata por Carabineros, y al momento de ser registrado se le decomisó un teléfono celular envuelto en cartón, ¿cierto?, con winch, todo listo como una... simulando una bola, ¿cierto?, para ser lanzada, un teléfono celular con cargador y pasta base y marihuana en su interior. ¿Todo preparado para ser lanzado? Todo envuelto como, ¿cierto?, para ser lanzado exactamente y ser recepcionado. Se hizo un trabajo en conjunto, en coordinación con Gendarmería. Incluso se hicieron ayuramientos, se logró establecer también a quién iba dirigida esta droga, eso en materia de investigación, pero se logró identificar la persona. La persona también está confesa, manifestando que a él le cancelaban una suma X de dinero para lograr su cometido. ¿Esto también pasa a ser control de derechos? Sí, pasó... estaba sindicado, ¿cierto?, bueno, trabajó en conjunto con el Ministerio Público, ¿cierto?, por microtráfico de drogas, artículo 4 de la ley 20.000. Así que eso fue lo que pasó ayer, más una serie de otras diligencias que se hicieron en el ámbito también, ya que empezamos nuestra fiesta patria, el tema del control. Se hicieron varios controles de entidad ayer, de hecho, gracias a estos controles, se logró sacar de circulación aquí en Angola cuatro sujetos que estaban con órdenes en distintos puntos de Angola, con órdenes vigentes de detención, así que pasaron a control de detención hoy día. También tuvimos dos vehículos, uno con su placa de patente adulterada, con un guincha, ¿cierto?, más encima esta persona, este conductor, se negó a identificarse, entonces pasó detenida, ¿cierto?, y también en la localidad de Purén, también debido a un asalto a un supermercado en la ciudad de Cuntulmo, en la comuna de Cuntulmo, se dieron a la fuga, ¿cierto?, al sector de Purén, donde Carabineros de Purén interceptó este vehículo bloqueándolo y logrando la detención de uno de los antisociales. La tarde de este día miércoles, en dependencia del Salón Auditorium de la Municipalidad Angol, se realizó la entrega de los fondos de desarrollo vecinal que hace entrega el municipio local. Más de 10 organizaciones vecinales fueron las beneficiadas. Yo diría que hoy día estamos ya terminando un ciclo de entrega de recursos a las distintas organizaciones que conforman nuestra comunidad, puesto que partimos entregando aportes a los jóvenes estudiantes que estudian en los niveles superiores. Después continuamos con el Fondo Productivo Rural, que es el FONPRORU, que está destinado a satisfacer las necesidades y también a concretar los sueños de las personas que forman parte del mundo rural. Hemos entregado el viernes recién pasado el fondo destinado a los deportistas, a sus organizaciones, a los clubes deportivos, como también premiamos a tres destacados dirigentes y también a tres destacados jóvenes que están practicando distintas disciplinas deportivas y que han tenido en el Concierto Nacional una participación realmente destacada. Y hoy día estamos entregando a las organizaciones de base más importantes que tenemos en nuestra comuna como son las juntas de vecinos. Y es por eso que realmente nos sentimos contentos, satisfechos, porque vemos en las caras de los dirigentes también esa alegría, puesto que ellos planifican sus actividades, pero para llevarlas a cabo necesariamente tienen que contar con el recurso económico. Y eso es lo que hacemos, entregarles el recurso económico para que ellos puedan desarrollar realmente lo que han planificado con su institución para el año. Así es que contento agradecerle una vez más al Consejo Municipal, concejalas y concejales, porque siempre han estado apoyando todas las iniciativas que yo les he presentado al Consejo. Y eso significa que realmente estamos al margen de las ideologías políticas o creencias religiosas. En este caso nos interesa fundamentalmente lo que es el progreso de la comuna de Angol. Sí, muy contento con esta entrega de estos fondés porque son recursos que le sirven a nuestros amigos de las distintas juntas de vecinos. Se ha hecho un esfuerzo en el Consejo junto al alcalde para que a ellos les vaya mejor y ha sido una entrega de mayor cantidad de lucas. Así que súper contento como concejal, como Sergio Bré, porque realmente ha sido muy positivo y así ha sido la acogida también de nuestros vecinos. Como han visto reflejado, digamos, a través de su rostro, la alegría de poder recibir un chequecito porque a ellos les va a servir no tan solo a la directiva, sino que a toda la Junta de Vecinos porque ellos luchan por mejorar cada vez más su entorno y también para que todos los vecinos andemos súper bien. Este día jueves en el CESFAM Piedra del Águila, los funcionarios celebraron el Día de la Atención Primaria donde la directora del Centro de Salud Familiar, Viviana Soto, señaló que han realizado diferentes actividades con motivo de esta importante celebración. Bueno, contarles que hoy día estamos como equipo de salud del CESFAM Piedra del Águila celebrando el Día de la Atención Primaria. En esta semana hemos tenido algunas actividades que no interrumpan la atención de nuestros pacientes ni de nuestra agenda, pero sí queríamos hoy día dar este saludo a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, porque el día 6 de septiembre de 1978 fue la Conferencia Mundial de Almata, que fue uno de los movimientos más revolucionarios que vieron en el año de los 70 en términos de la salud. La idea fue que se juntaron a nivel mundial las autoridades a fin de evaluar este tema de la salud, las inequidades, las determinantes sociales, y dar una mirada distinta al trabajo. Por lo tanto, hay un hito relevante para la atención primaria, que somos parte de nosotros como Centro de Salud Familiar. ¿Cuáles son las actividades que han desarrollado estos días? Bueno, fuimos parte de un curso en el cual estamos trabajando en la elaboración de los programas con determinantes sociales. Se convocó al sector territorial, igual, a una mesa de infanto juvenil que comenzamos. Y hoy día es esta actividad en la cual ustedes pueden ver a sus espaldas, cierto, que hay un arbolito y hay un buzón. La idea es construir el concepto de salud con nuestra comunidad. Entonces, se les va a entregar papeles a las personas que están en la sala de espera para que den su opinión de que entienden por el concepto de salud. Y eso va a estar pegado en nuestro árbol, que va a ser nuestro árbol de la salud. Armar nuestro propio concepto con nuestro territorio, de lo que entendemos por atención primaria y por salud familiar. ¿Esto se comparte con esta actividad con los funcionarios y con los usuarios también? Claro, la idea es que dentro del mismo día de trabajo se vaya compartiendo, cierto. Por eso digo, no es que se vaya a cerrar, ni hay un hito especial, sino que dentro de la misma actividad invitar a los funcionarios, que algunos me acompañan hoy día, cierto, otros están en su puesto de trabajo, pero en la medida que pueden irse incorporando, den su opinión. Y a los usuarios que están en la sala de espera también puedan dar su opinión respecto de lo que entienden por salud, porque insistimos en esto de hacer harta difusión que nosotros como Centro de Salud Familiar, nuestro foco de atención es la atención primaria, la puerta de entrada a la salud, no somos urgencias. En el Centro Cultural de nuestra ciudad se realizó una ceremonia con motivo de finalizar dos programas. Uno es Habitabilidad, mientras tanto que el otro es Autoconsumo, que son parte del sistema de Chile Solidario. Todos los detalles al respecto de esta actividad los entrega Tamara Carvajal, directora del Departamento de Desarrollo Comunitario. La ceremonia de cierre de dos programas muy importantes para nuestra unidad y para el municipio, que tienen que ver justamente con las familias que más requieren ayuda a las más vulnerables, las que forman parte del sistema de Chile Solidario. Y hoy día se está haciendo una ceremonia que viene a cerrar dos programas, uno Habitabilidad y el otro Autoconsumo, que son parte del subsistema de Chile Solidario y que han permitido que en este convenio que hemos desarrollado durante todos estos años con el Ministerio de Desarrollo Social ejecutar alrededor de 66 millones de pesos para ir en ayuda de familias no solamente del sector urbano, sino que también del sector rural. Tenemos acá, por ejemplo, familias de Coyanco, de Vegas Blanca, de los sectores cordilleranos, también tenemos de Trarulemu, de Huequenalto, entre otras, que han tenido la posibilidad de mejorar aspectos de las condiciones de habitabilidad, por ejemplo, con soluciones constructivas, con equipamiento de camas, pero además han tenido la posibilidad de mejorar sus ingresos mediante el programa Autoconsumo, que busca justamente mediante un plan de asesoría técnica, de capacitación, mejorar sus condiciones, por ejemplo, con la implementación de un invernadero, de un gallinero, entre otras acciones que también buscan trabajar seguridad alimentaria, aspectos básicos de crianza y las habilidades para que ellos se desenvuelvan y tengan finalmente una mejor calidad de vida. Así que estamos hoy día beneficiando a 45 personas que son parte de este programa con una suma importante de 66 millones de pesos que se ejecutaron para un programa que duró el año que tuvo su ejecución durante el 2015 y se terminó. Y esto nos permite entonces cerrar de manera exitosa un gran aporte y un gran programa que viene a apoyar a las familias más vulnerables de nuestra comuna. La fiscal Pamela Contreras conversó con Hora de Noticias, quien se refirió a la detención en la ciudad de Melipilla de una persona de sexo masculino, quien se le está inculpando de cuatro robos con violencia en la ciudad de Renaico. Efectivamente, el día de ayer se realizó la audiencia de formalización, se le comunicaron los cargos por los cuales se está investigando a este imputado, al señor Galleguillo Sáez. Tres robos con... cuatro robos con intimidación y violencia ocurridos en la comuna de Renaico. Se solicitó la prisión preventiva, lo cual, luego de un debate con el defensor del imputado, el señor Traipe, el juez accedió a otorgar la prisión preventiva, concediendo un plazo de investigación por 45 días, que fue lo que había solicitado el Ministerio Público. Le estimamos que un plazo de 45 días es suficiente, por cuanto ya llevamos bastante avanzada la investigación, y para no dilatar más un posible juicio. ¿El imputado reconoció su participación en lo hecho? Frente a esta fiscal, el día anterior, cuando me comparecí ante él en la unidad policial para verificar que había llegado bien, que no tenía ningún tipo de inconveniente, manifestó su voluntad de declarar de manera voluntaria, y por lo tanto, en ese instante, se le tomó declaración por esta fiscal, reconociendo su participación en los cuatro delitos por los cuales se le está imputando. Ahora, se presenta que efectivamente, como es nuestro sistema procesal, la sola confesión no constituye o no es un elemento suficiente para lograr una condena. Siempre he puesto que en este caso nosotros tenemos varios antecedentes que, en conjunto y sumado a esta confesión, la verdad que nos sentimos bastante conformes con el avance de la investigación. Efectivamente, el magistrado enseñó en su resolución que daba por establecido tanto la existencia de los delitos, que de acuerdo a los antecedentes que se expusieron en la audiencia, existían indicios de participación del imputado suficientes, y además entendía la peligrosidad por el número de delitos como señala. Y la pena asignada a esto es que era procedente a la prisión preventiva. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbana de nuestra ciudad se encuentra organizando un bingo solidario para ir en ayuda de una dirigente de la Villa Las Cumbres, Zulema Wenueke, a quien se le detectó cáncer y debe ser sometida a diferentes exámenes. Yo quiero compartir con ustedes una problemática, yo diría que no es una problemática, pero sí, nosotros hemos estado organizando conjuntamente con Don Rino Torres un bingo solidario en beneficio de una dirigente de la Junta de Vecinos Las Cumbres. Ella es Doña Zulema Wenueke Sandoval, Wenueke. Ella tiene un cáncer al colon, hoy día se encuentra en la ciudad de Santiago. Este bingo lo íbamos a realizar el próximo sábado, pero debido a una serie de inconvenientes y entre los cuales se nos enfermó nuestra parte y colaboradores, Rino Torres, lo hemos suspendido para el día 15 de octubre en el mismo lugar, es decir, en el mismo liceo comercial y a la misma hora. Entonces nosotros les queremos dar la amplia cobertura porque ya se han vendido algunas tarjetas, no queremos tener problemas, ¿no es cierto?, con aquellas personas que después nos vayan a decir las cosas siguen funcionando exactamente igual, solamente por un problema de coordinación. Lo hemos desplazado un poco más para tener el éxito que nosotros queremos tener con este bingo. Ustedes deben de saber que en una enfermedad de esta naturaleza cualquier recurso es poco y eso es lo que nosotros pretendemos. Pretendemos alcanzar el máximo de dinero para poder ayudar a nuestra dirigente vecinal. Se realiza el día 15 de octubre a las 16 horas en el liceo comercial. ¿Dónde se pueden adquirir las tarjetas? Las tarjetas se pueden adquirir en las diferentes juntas de vecinos porque cada presidente de junta de vecinos tiene sus tarjetas, llevaron 10 tarjetas por cada una de ellas y también las hijas de ellas están vendiendo sus tarjetas y además en nuestra oficina ubicada en... El valor de la adhesión es de 2.000 pesos. Finaliza hora de noticias, un completo informe cada día con todo el acontecer noticioso que prepara nuestro departamento de prensa. Gracias por la sintonía, hasta mañana. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, hemos presentado Hora de Noticias, edición central.